Queridos amigos, después de darle mucho consuelo, dijeron por ahí que llegó el momento de presentarles a Consuelo querida. Muchas felicidades. Felicidades Consuelito, que Dios te bendiga y gracias por preferirnos siempre. Porque aquí en Tico, en Tico es su casa también de ella. Quiero que todos le deseamos muchas pero muchas felicidades. Consuelo, Consuelo, el paso, Consuelo, 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 el paso, Consuelo, el paso. ¡Eh! 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 Se puede tanto bailar Toda sed Por lo tanto Para usted querida Consuelo Agárrela La cerveza Fíjense En sus tres deseos La salud es importante La salud Salud La salud es importante Las amistades Y las familias son importantes Y también importante es usted Usted es importante Que sople la vela Sople la vela Que sople la vela Que sople Un fuerte aplauso por favor Consuelo Consuelo tiene que tomar seco Ahora Seco 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 Consuelo Seco Consuelo Seco Consuelo Seco Consuelo Seco Seco Oiga no me haga esto La tía La tía Toma seco La tía Toma seco La tía Una bulla Y a ella Quien se la quiere Que coma el tomate 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 Mejore con sal Mejore con sal Y ahora Quien se la quiere poner la polera La tía La tía Se la va a poner La tía La tía La polera La tía La tía La polera La tía La tía Eh 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 Discoteca Nico Sus amigas y amigos A ti Consuelo Te deseamos muchas felicidades Y el paso de Consuelo Y el paso de Consuelo Y el paso de Consuelo Imaginate que el piso es la cara de tu ex Tanto Como el vacío, el vacío, el vacío, el vacío Y ahora ¡Satanó! ¡Satanó! Vení, vení Él se la quiere declarar a la tía, dice Por favor, una palabrita para la tía Gracias por la cobertura Al nombre de la tía ¿Saben qué es lo que dijo? Yo la quiero mucho Le voy a ser fiel siempre Y nunca le va a faltar un tomate en la casa Ahí está el cariñito ¡Vamos una fotito! ¡Vamos una fotito! ¡Todos le deseamos muchas felicidades!